Por Quinto, por ella Con Juan Fernando Mantilla Que es el chef ejecutivo De este prestigioso barbamento Que luego hablaremos y sabremos la historia Gracias Juan Fernando Muchísimas gracias por esta invitación Que placer estar con ustedes de este día Las cámaras son tuyas Para que nos cuentes de este plato Ok, el día de hoy vamos a preparar Un carpaccio de salmón ahumado Que está compuesto básicamente De salmón Un poco de corazones de palmito En slices en la parte de abajo Y tiene aparte de eso Un poco de chochos Y una mayonesa de eneldo ¿Y chochos? ¿Por qué es chochos? Realmente lo que estamos tratando mucho Es de fusionar platos o sabores de afuera Con tendencias o sabores de cuatrallanos Entonces la idea es generar Una nueva gastronomía que sea de gusto general Interesante, adelante Muchísimas gracias Vamos a tomar nuestro salmón Que lo tenemos debidamente porcionado Y empacado al vacío El salmón está previamente Simplemente descongelado La idea ahorita es Empezar a separar este salmón En porciones Y vamos a pasar a ver Nuestros palmitos Estos son palmitos de exportación ecuatorianos 100% Lo que hacemos es Los laminamos Para obtener este grosor Digámoslo así Listo, entonces ahí tenemos el rectángulo Y vamos a proceder a simplemente Rellenar un poco aquí en el centro Vamos a ir colocando en láminas Las lascas de salmón que tenemos ya preparados Las porcionamos antes Y con la última tira que nos queda Lo que vamos a hacer es Vamos a utilizar nuestras manos Y vamos a ir enroscándola Como para formar una bolsa Cuidamos los tres últimos detalles Es correcto Mucha de la gastronomía está entrando Por los ojos Antes que por la boca Vamos a poner un poco de chochos picados Solamente en la parte del rectángulo del centro Que tiene salmón y el palmito Procedemos a esparcir un poco de eneldo Que lo tenemos secando previamente Al igual que esto El eneldo solamente en la parte del centro Ahora vamos a pasar Este de aquí es La mayonesa blanca realmente De eneldo Que habíamos hecho Con antelación Que tiene este dispensador Que es un tanto interesante Como para preparación ¿Por qué tres puntas? Es más fácil, digámoslo así Esta como es una salsa un poco más aguada No genera una forma tan definida Ahora lo único que vamos a hacer es Incorporar una gotita de pimienta Pasamos también A limpiar el plato alrededor Este tipo de detalles Son realmente los que marcan la diferencia Entre una muy buena experiencia culinaria Y una experiencia culinaria corriente ¿No? Ya No puede ser Una impecable Que llamaríamos Realmente que sí Tratamos mucho de ser excelentes En lo que hacemos entonces Con las hierbas frescas Una vez más También es importante Secarlas un poco Para que puedan esparcirse En el plato con mayor facilidad Siempre las hierbas frescas Van a botar Un poquito de líquido Y eso sería todo Nuestro plato está listo Para servirlo a la mesa Don Bernardo Tú escogiste uno de los mejores Rincones de barramento Para presentar esta maravilla de pato Oh muchas gracias Es carapacho ahumado Carapacho de salmón ahumado Carapacho de salmón ahumado Eso no es solamente una entrada Según Sí solamente una entrada Realmente Lo que nosotros tratamos mucho Es de fomentar Como habíamos conversado antes De la nueva gastronomía ecuatoriana ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y qué horario Mantenemos para la atención A la gente A la gente A la gente Nosotros estamos ubicados En la avenida 12 de octubre Y Orellana esquina Nuestros teléfonos son El 22 24 683 O el 22 23 751 Nuestro correo electrónico es Barlovento Arroba Grupo Barlovento Punto Com Más que todo Nuestros horarios de atención Se concentran en una atención Ininterrumpida A diferencia de otros locales De la zona Nosotros no cerramos nunca Entonces estamos atendiendo De 10 de la mañana A 11 de la noche Todos los días Excepto el domingo Que cerramos a las 7 de la noche O sea prácticamente Los 7 días de la semana Los 7 días De lunes a lunes Oye Se me hace agüita la boca Por favor No lo quieres probar Yo estoy muy bien Gracias Prefiero que usted Que es nuestro invitado Realmente esquisito Es la mezcla de las texturas Totalmente diferente Es correcto Es lo que tratamos De acomplar en este plato Mucho una mezcla De texturas Sabores Colores Pero más que todo Tienes una explosión En el paladar El ahumado En contraste con el palmito Que realmente Bota mucho de su sabor Cuando uno lo muerde Que cosa vamos a hacer Ustedes no se pueden Poder ser los sirvientes Y esto ha sido En la hueca del chillo Una hueca pelucona Pero una pelucona De verdad Con una renovación Total Miren ustedes Palmito Chochos Salmón ahumado Mejor Vengan Y gusten Porque esto vale la pena Porque esto vale la pena No perder Tiene la pena Tiene la pena Tiene la pena